Música Hola te digo yo y espero jamás decirte adiós Bienvenidos a este video en el cual como pueden ver en el titulo Hablaré sobre aquellas personas que por algún motivo u otro no podrán jugar The Last of Us 2 en su lanzamiento Que es el día de hoy La otra triste cara de la moneda Faltan menos de dos horas para que el juego salga Vaya realmente así o sin creerlo Y pues al fin lo tendremos en nuestras manos Si se dieron cuenta tuvimos demasiado tiempo para poderlo adquirir Para hacer un plan de como hoy vamos a poderlo comprar Desde que dieron la fecha de lanzamiento que fue en septiembre hubo dos atrasos Y finalmente pues hasta el día de hoy salió Lo que me llama la atención sobre esto es que realmente fueron bastantes meses Fue mucho tiempo Yo por ejemplo me preparé desde hace más de un año Me dije wey debes hacer algo para que no te agarre de bajada y te quede sin opciones Por eso ahorré y me compré dos ediciones Que fueron la edición coleccionista y la edición digital luxe Ya que el niño no puede esperarse unos días a que le llegue la edición coleccionista No, el niño quiere jugarlo en su lanzamiento Bueno, en mi caso soy un gran fan Por eso no podía esperarme unos días a que saliera Sé que es estúpido tal vez para algunas personas A mí me gustó, yo quise hacerlo Así que por eso pues no me molesta, para mí está bien Bueno, retomando a quienes pues no podían comprarlo Como les dije pues hubo oportunidades Yo sé que actualmente con esto de la pandemia del COVID está cabrón O sea, no hay trabajo Este, muchos pues perdieron su empleo Y pues al no ir a la escuela pues los padres no te dan ese aporte económico En el cual tú puedes ahorrar en caso de que seas estudiante Yo soy estudiante y pues mis papás me ayudan Igual yo trabajé un tiempo Sé que ya faltando dos horas es imposible que puedas jugarlo Porque pues no, a menos de que te lo pasen No veo otra opción Si no puedes comprarlo Así que bro, no te preocupes Rompete la madre Ya que puedas, búscate un trabajo No sé, si tu tío tiene alguna tienda Puedes trabajar con él, con tus papás Algo, haciendo mandados, no sé Hay opciones legales en las que puedes conseguir el dinero Por otra parte Aquellos que no tienen la consola Esto si la tienen más complicada Ya que pues un Play 4 no es barato Creo que están mínimo 4 mil pesos El precio no es bastante caro Así que si te tomaría algunos meses poderlo conseguir Pero Esa es la opción Les digo, tienen que pelear por lo que les gusta Así que si lo quieres jugar Igual, si no les interesa espolearse Yo estaré un rato más transmitiendo totalmente en vivo El inicio del juego hasta el final Por si quieren verme, pues Impresionar Impresionarme a mí mismo un rato Porque Estoy tan emocionado Dos horas faltan Menos de dos horas No sé A qué hora se suba este video Tal vez faltan una hora Media hora, quién sabe Pero ahorita lo voy a subir rápido Bueno No queda más que decir Más que pues Peleen por lo que quieren Si fuera mi caso Este en el que Yo no lo hubiera podido comprar Yo si me pongo la soga al cuello O Vendo mis nalgas Las cuales no tengo Para conseguir el dinero Y poder comprarlo Porque yo no soportaría Ver Que ya se lo juego Y no poderlo jugar Sería Totalmente deprimente para mí La vida ya es bastante difícil Como para que Llegue un problema más Pero como les comenté Por eso mismo yo me preparé con tiempo Para que esto no me sucediera Y bueno Creo que será todo De mi parte Muchas gracias por ver Nos vemos después Cuídense mucho